La pandemia del COVID-19 tiene en jaque a varios medios de comunicación del Departamento de Arauca por la falta de la pauta publicitaria de las entidades públicas, también con el decreto del Gobierno Nacional donde decretó que toda la publicidad del COVID-19 tiene que ser totalmente gratis. Muchos medios de comunicación han tenido que despedir a periodistas y hasta personal técnico por la falta de ingresos de recursos para poder mantener la nómina. Los más afectados han sido la televisión y la radio. El golpe que dio Presidencia de la República a los medios regionales fue bastante preocupante. Nos dejó casi que en un abismo para el sostenimiento de cada medio de comunicación. En el caso del Canal CNC tuvo que prescindir de los servicios de todas las personas que hacían parte de la parrilla de programación, los locutores, los presentadores, el programa deportivo, programas musicales, programas de opinión, controles. Se tuvo que prescindir porque no había cómo cancelar esa nómina, cómo cancelar a esos colaboradores. En este momento, ¿qué viene haciendo el medio de comunicación? Ha utilizado estrategias con los comerciantes a raíz de que como todo estaba por línea, a través virtual, pues estamos buscando que los comerciantes den a conocer sus números telefónicos, den a conocer sus productos a través de la televisión. Es la única forma que tenemos para poder medio sostener el medio para no cerrarlo. Solo de cerca de 11 personas que estamos trabajando, en ese momento solamente hay 3 personas laborando para el medio como tal. Y la pauta oficial, después de la comunicación que dio a conocer Presidencia de la República, los mandatarios locales, regionales, se basaron en esa comunicación. Por tanto, desapareció completamente la pauta oficial, que es la que por lo menos sostiene un poco el sostenimiento de los medios, de los que trabajamos en medios de comunicación. En ese momento ha sido bastante riesgoso y hay algunas franjas que tuvieron que cerrarse, que se está solamente colocando otra clase de programación que ya estaba grabada o pronto musical, con el fin de no cerrar el medio. La radio es fundamental en el departamento de Arauca para llegar a las áreas rurales donde no existen señal de internet, pero se han visto obligados a reducir la nómina por la falta de ingresos a través de la pauta publicitaria. Creo que podríamos resumirlo de una sola manera de milagro, hermano. ¿Cómo hemos logrado sobrevivir de esa manera? Se han perdido muchos empleos, muchos compañeros, colegas en estos momentos, o no pueden recibir sueldo o han tenido que bajar al 50%, las empresas están en una crisis financiera muy grande, realmente estamos apenas sobreviviendo. No hay pauta porque el comercio se cerró, el tema de las diferentes directrices que se emanaron desde la Procuraduría, desde el mismo presidente, nos han dejado realmente sin sustento alguno. Entonces apenas si estamos sobreviviendo y la verdad tratando de pasar y de que ojalá esto se normalice lo más pronto posible porque sobre todo con esas directrices, por ejemplo en el caso del presidente, de establecer que todo lo del COVID debería ser gratuito de parte de nuestros medios, el tema es demasiado complejo porque es que nosotros vivimos de la publicidad, nuestros medios viven de la publicidad y si no hay publicidad definitivamente estamos destinados a cerrar. Gracias a los esfuerzos de nuestros gerentes que han tenido que sacrificar muchas cosas para que nosotros podamos seguirle informando a la comunidad, de lo contrario definitivamente estaríamos justamente pues abocados sencillamente a tener que cerrar porque muchos casi que ni siquiera ni para pagar servicios, arriendos o cosas por el estilo hemos podido tener estos momentos en la pandemia. Ya son cuatro meses de seguir aguantando, de seguir sobreviviendo y la verdad que la única manera que podríamos decir es que estamos pasándola pero de milagro. Para el director del noticiero digital 24-7, los medios de comunicación están sobreviviendo, es de milagro por la falta de la pauta oficial en esta región del país. Diría uno que se sostiene de milagro porque la situación es muy difícil, por lo general los medios de comunicación en el departamento de Arauca se sostienen de las pautas oficiales, en este momento no hay contratación, todo se ha paralizado y ha sido muy difícil, el comercio también ha sido muy golpeado y nadie está pautando. A nosotros en el canal que contábamos con 12 personas prácticamente no quedamos sino cuatro, fueron casi el 60 al 70% que tocó sacar temporalmente mientras se mejora esta situación, pero no la vemos fácil, no la vemos fácil conseguir los recursos para sostenerse, es muy difícil, se endeuda uno por los arriendos, por los servicios, por los teléfonos, es bastante difícil la situación que estamos pasando los medios de comunicación y no ve uno el oxígeno del gobierno nacional como lo está haciendo para otros entes, para otras empresas y nos han dejado solo, prácticamente estamos a bordas de cerrar muchos medios de comunicación porque se ha convertido insostenible esta situación. También se ha visto afectada la prensa escrita, es así que por la falta de recursos, sus ediciones salen vía digital por la economía a la hora de circular. Bueno Carlos, ha sido yo creo que una odisea que nos ha tocado vivir todos los medios de comunicaciones regionales. Nosotros en el equipo de trabajo existían cinco personas laburando, tres hacían televisión, otro hacía el periódico y otro era el que estaba afuera trabajando. De esas personas quedamos dos solamente laburando. Cerramos el canal de televisión, ya lo cerramos porque eso es insostenible, no lo sostiene absolutamente nadie. Las ventas que teníamos comerciales se nos bajó a más del 80%, nosotros facturábamos un promedio de dos millones ochocientos, tres millones y llegamos el mes pasado a facturar 220 mil pesos, es decir, nada, nada, no estamos facturando absolutamente nada en este momento, nos alcanza para sobrevivir, estamos sobreviviendo. El gobierno nacional a la hora de emitir los decretos no piensa en las regiones y esta vez en plena pandemia tiene a punto de exterminar a los medios de comunicación regionales. Debido a la pandemia del COVID-19, los medios de comunicación están a punto de desaparecer. El gobierno nacional cuando omite estos decretos no tuvo en cuenta los diferentes medios de comunicación en las regiones que viven o sobreviven con la pauta publicitaria de la gobernación, de las alcaldías, de los entes descentralizados del gobierno. En este momento que se cumplen ya prácticamente cinco o seis meses de pandemia, los medios de comunicación no han recibido absolutamente una pauta publicitaria y todos tenían la expectativa que esta pauta llegara a través de las campañas de cómo evitar el contagio del COVID-19, pero el gobierno nacional suspendió a través de un decreto que la pauta debería ser gratis. Pero el gobierno nacional sí saca grandes recursos, pero se quedan en las grandes cadenas en la ciudad de Bogotá. Los medios de comunicación están a punto de cerrar sus puertas debido a que no existe alguna ayuda económica o pauta publicitaria por parte del gobierno nacional.